Es en conmemoración de la fecha en la que nosotros logramos nuestra ley. Hace cuatro años ya que se promulgó, ¿no es cierto?, este día. Es un día no laborable y en el caso de que la trabajadora lo tenga que cumplir, ¿no es cierto?, el empleador debe pagar el doble ese día. Eso está ya por resolución. Ya por resolución. Cualquier empleador incluso puede chequearlo. Nosotros lo subimos a nuestra página del Facebook, a toda la resolución, todo, por si quieren chequearlo. Viene mediante la Comisión Nacional del Sector, así que tiene un alcance nacional. Y la trabajadora tiene que tener su día, diríamos. Bueno, en principio esto destacar, que tengan su día, que se haya logrado avanzar sobre la paritaria, que se haya logrado generar un estatuto. Eso, bueno, es parte de los avances de cuántos años atrás, casi 10 años. Sí, nosotros llevamos trabajando 13 años hace que empezamos todo esto. La ley se logró en el 2013. El empleador tenga la noción de cuáles son los beneficios de tener en blanco una empleada, lo que es la RT, lo que es la protección, lo que es evitar el día de mañana un juicio también. Y la trabajadora, ¿no es cierto?, que tiene la obligación de darle al empleador los datos para que la blanquee, que tiene la obligación de estar en blanco, porque hay trabajadoras que no quieren estar en blanco. ¿Y eso por qué? En otro momento se decía que era por los planes y hoy en día quizás por falta de información. Si me ponen en blanco se me cae el acceso a un plan. Lo que nosotros venimos trabajando mediante la comisión es que aquellos planes que siguen en marcha, por ejemplo, hay planes que son para que las chicas menores de 25 años puedan estudiar, muchas de estas chicas también trabajan de empleada en casas particulares. En ese caso el progresar, digamos. Ajá, y lo que nosotros buscamos es que sean compatibles. O sea que porque estén blanco como empleada en casa particular no pierdan la oportunidad de seguir cobrando esa beca para poder seguir estudiando. Gracias por ver el video.